Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiendo, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios de la saga Labo de tu Alma, la saga que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo. Y hoy les voy a hablar de recorrer lo que los americanos llaman la milla extra, el kilómetro extra, es decir, hacer algo más que los demás. Porque muchas personas quieren llegar a un lugar, pero esperan llegar ahí recorriendo muchísimo menos camino. Y quiero hablarte de esto, porque la mayoría de las personas fallan en eso. Fallan en que creen que están haciendo todo lo posible para llegar a un lugar y no es real. Déjame que te explique un poco cuál ha sido mi mañana. Mañana de domingo, mañana de domingo, a ver, voy a aprovechar porque estaba haciendo la mentoría de tu primer bestseller y voy a aprovechar porque os voy a explicar esto con una de las cosas que les estaba explicando. Si tú estás aquí, no sé si se va a ver muy bien, porque hay un poquito de luz, pero bueno, para que captes un poquito el tema. Si tú estás aquí y tú quieres llegar aquí. Si tú estás aquí, la mayoría de la gente se para aquí, de una vida mediocre, o sea, del promedio, de donde está todo el mundo, a esa vida espectacular que tú quieres, lo que hay es un kilómetro extra, un recorrido extra. Este es el recorrido que la mayoría de las personas no quieren recorrer, ya sea porque crean que no necesitan recorrerlo, o ya sean porque simplemente no les dé la gana o porque se justifiquen o porque les dé pereza, o porque crean que no pueden recorrerlo. O sea, hay gente que para recorrer este kilómetro extra, por ejemplo, estás en el mundo de los negocios, necesitas más inversión. Y ellos que dicen, no tengo el dinero. La gente que es imparable dice, yo sé que para recorrer este kilómetro extra necesito más inversión. ¿De dónde saco el dinero? Se empiezan a hacer preguntas. Transforman afirmaciones en preguntas. No tengo más dinero. ¿Cómo puedo tener más dinero? ¿De dónde saco más dinero? ¿Cómo puedo generar más dinero? Porque sé que necesito este kilómetro extra para poder llegar ahí. La diferencia entre una empresa y una empresa millonaria es un kilómetro extra. La gente mediocre creerá que es una oportunidad, que es por un oportunista, que es un no sé qué. La gente que somos de negocios y entendemos bien esto, sabemos que no hay oportunidad ni leches. Lo que hay es un kilómetro extra, más trabajo que los demás. Si tú quieres sanar una enfermedad, si la mayoría se queda aquí, si quieres sanar de verdad, recorre este kilómetro extra. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, cuando tenía 14 años, yo recorrí un kilómetro extra. Lo primero que hice es buscar a un médico que me dijera, oye, tranquilo, que esto lo vamos a sanar. Esto es un tema emocional. Vamos a sanar tus emociones, vamos a reequilibrar tu equilibrio de los electrolitos y vas a ver que poco a poco te empiezas a sentir muchísimo mejor. Necesitas una misión, necesitas una pasión. ¿Qué es lo que quieres lograr? Digo, mira, quiero demostrarle al mundo, a estos que me dicen que estoy acabado en la natación, quiero ser campeón de España. Y tenía esa motivación. Digo, les voy a demostrar a los mediocres que no estoy acabado, que voy por mucho más. Y a las personas que lo están pasando mal, les voy a decir que no importa lo mal que estés pasando, aunque te hayan diagnosticado eso, tú puedes quedar campeón de España. Ahora traspásalo al problema que tú estés teniendo ahora. Eso es un kilómetro más. O cuando las editoriales me cerraron las puertas para editar la voz de tu alma, la gente escribe un libro y va a una editorial porque quieren que le haga el negocio a la editorial. Y ellos quieren ser escritores, estar en su casita, escribir tranquilamente y que los demás les hagan el negocio y luego pásame el cheque a final de mes. Recorre un kilómetro extra. La gente se mete conmigo. Es que Lines ha vuelto millonario con el negocio de la espiritualidad y el crecimiento personal. Y es que no puede ser porque engaña a la gente porque no sé qué. No, recorre el kilómetro extra. Tú, hay mucha gente que escribe de crecimiento personal. Se debería poner en las escuelas y en la universidad. Y tú estás conociendo este crecimiento personal porque yo recorro un kilómetro extra. ¿Tú sabes cuánto invierto yo en publicidad para dar a conocer estos principios cada mes? Más de 100.000 euros. ¿Cuánta gente conoces que es escritor y se queda en su casita porque hay que la editorial no me quiere editar? Eso es lo que me pasó a mí. Recorre un kilómetro extra. ¿Cuánta gente hay que...? ¿Sabes por qué Antonio Banderas lo conocemos? Porque recorrió un kilómetro extra como actor. ¿Sabes por qué Alejandro Sanz es quien es? Porque recorró un kilómetro extra. Mírate el documental de Alejandro Sanz y verás que cuando llegó a Argentina le dijo el representante Bueno, hay todas estas radios y todos estos de comunicación. Pero los buenos son estos. Y él dijo, no, voy a todos. Voy a todos. Quiero triunfar en la música. Quiero brillar en la música. No me conformo. Voy a todos. Él ha hecho entrevistas diciendo, yo no nací con un buen instrumento. Me lo tuve que trabajar. Hay gente que nace con un talento. La mayoría de ellos no llegan porque son vagos, porque se les ha dado todo a cambio de nada. Cuanto más dificultad tengas, más vas a querer llegar aquí. Más capacidad vas a tener de recorrer el kilómetro extra. ¿Me sigues? O sea, el kilómetro extra lo recorren los que han empezado de más atrás. Los que han empezado de más atrás, como se les ha dado todo más difícil, han tenido que aprender a arrancar más rápido, más fuerte, a superar más obstáculos. Y tienen una inercia que les va a hacer no recorrer el kilómetro extra, recorrer los 20.000 kilómetros extras, porque tienen imparabilidad en las venas. Y tú debes ser imparable, no parable. La gente se para aquí y quiere llegar aquí. Es imposible llegar aquí si te quedas aquí. Imposible. Y luego están los cínicos, que creen que han recorrido hasta aquí, pero se han quedado aquí, y entonces empiezan a buscar culpables. Y empiezan a envidiar y a criticar a los que han llegado aquí. No seas mediocre. Todos los mediocres critican. La gente que lo logra no critica. ¿Sabéis por qué? Porque no tiene tiempo de mirar la vida a los demás. Está mirando su propia vida. La gente que logra grandes cosas en la vida no tiene miedo, no tiene tiempo de mirar la vida a los demás. Por lo tanto, ningún crítico es un crack. Ningún crítico es una persona con resultados extraordinarios. Ningún crítico tiene grandes vidas. Pero sí, todos los críticos tienen malas vidas. Tienen malas vidas. Y son mala gente porque tienen malas vidas. Porque están pobres, porque están enfermos, porque están solos. No desaguanta a nadie. ¿Por qué? Porque están mal, están en mala vibración. ¿Y sabéis por qué están en mala vibración? Porque se quedaron en la mediocridad y empezaron a criticar a los que estaban recorriendo un kilómetro más. ¿Conoces a Albert Einstein? ¿Por qué lo conoces? Porque recorró un kilómetro extra. ¿Sabéis qué decía Albert Einstein? Los grandes espíritus siempre van a encontrar una violenta oposición por parte de las mentes mediocres. Palabras de Albert Einstein. Entonces, recorre un kilómetro más. Una cosa muy importante, y con esto ya termino. La mayoría de la gente subestima el precio que tiene que pagar para conseguir las cosas. Con lo cual, ellos creen que están recorriendo hasta aquí, pero en realidad están recorriendo hasta aquí. ¿Por qué? Porque creen que lo que tenían que hacer para llegar aquí es menos de lo que en realidad es. ¿Y por qué creen esto? Porque la mente es un mecanismo de defensa que siempre va a tratar de mantenerte en la zona de confort, que es esta de aquí, es lo que ya tienes. Porque es donde puede predecir lo que puede pasar y donde te puede proteger. Con lo cual, si sabes que tu mente te hará creer que con el esfuerzo que estás haciendo vas a llegar aquí, pero es mentira porque tu mente no quiere que llegues aquí porque es imprevisible y no te puede proteger, tú tienes que ser más inteligente, elevarte a la dimensión de tu alma y decir, oye, voy a multiplicar por 10 o por 1.000 lo que yo creo que tengo que hacer para llegar al lugar donde quiero llegar y entonces sabré que nunca me voy a quedar corto. Como mucho me voy a pasar, pero si me paso, conseguiré más. ¿Cuál es el problema? Y entonces tienes que vencer la pereza, la duda, la preocupación, porque todo eso viene del programa mental que te echa para atrás. Lo he comprobado millones de veces, chicos. La pereza es una señal, es una indicación de que tienes que actuar. Y si rompes ese patrón, vienen bendiciones después. No me lo creas, compruébalo. Cada vez que tenía pereza de hacer algo y en mi mente me justificaba de, bueno, ya lo haré mañana, que lo haré mejor y estaré más descansado, la cagaba. Si rompía el patrón y hacía lo que tenía que hacer para llegar a mi sueño venciendo esa pereza, automáticamente detrás venía la bendición. Así que para la mayoría de las personas la pereza y el cansancio es una señal de pararse. Para las almas imparables la pereza y el cansancio es una señal de que tienes que hacerlo. Y cuando lo haces, obtienes una bendición. Y no seas mediocre y saques estas palabras de contexto. Ya me estás entendiendo. Tienes pereza en ir al gimnasio. Tienes pereza en comerte la comida sana. Tienes pereza en aprender más sobre ese negocio. Tienes pereza de hacer esa presentación. Tienes pereza en hacer ese vídeo para enseñarle el producto que estás ofreciéndole al mercado. Tienes pereza en decirle a tu pareja que la amas, en tener un detalle con tu pareja. Tienes pereza. Cada vez que tengas pereza, hazlo y obtendrás la bendición. Espero haberte ayudado. Si te ha ayudado, por favor, comparte este vídeo. Haz que haya más almas imparables en el mundo. Estoy en la misión de crear un mundo de almas imparables que no tengan tiempo de criticar porque están todo el tiempo creando. Si quieres aprender más, te dejo aquí abajo los enlaces para que puedas tener la saga de la voz de tu alma y la saga de cómo ser millonario. Y los planificadores para que empieces a planificar tu vida porque donde va la atención va la energía y en eso te conviertes. Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Suscríbete para no perder el resto de vídeos. Escúchalo de tu alma, vuélvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Nos vemos en los siguientes vídeos. Chao. Siente que eres imparable. Tu camino espera. Sin dudas ve. Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar.